De esta forma quedaron juramentados los dos nuevos senadores por acumulación, Héctor Martínez y William Villafañe, tras las renuncias de las senadoras Zoé Labó y Margarita Nolasco. Acompañados de sus respectivas familias, asumieron el cargo que ganaron el pasado 10 de noviembre. Ambos presidentes legislativos les dieron la bienvenida a los nuevos senadores y se mostraron confiados en que trabajarán por el bien del pueblo. En su primer mensaje como senador por acumulación, Héctor Martínez anunció que erradicó siete medidas legislativas y agradeció a quienes hoy nunca dudaron de él y elogió la fortaleza y el apoyo de su señora madre en sus momentos más oscuros. Le agradezco a usted su amistad, su hermandad, su temple y el apoyo que siempre le vendró a mi familia y a este servidor. En aquel momento a usted no le importó el costo político que pudieron haber tenido sus expresiones públicas, sobre todo en mi defensa. Usted se mantuvo columna ante la injusticia que estaba viviendo y nuevamente, señor presidente, el tiempo le dio la razón. En esta carta de renuncia que le entregué ese año 2011, también le escribí que renunciaba a mi cargo no porque pensara que la batalla se había terminado. Le expresé que renunciaba por ahorrarle a mi familia, a mis amigos y a mis compañeros, senadores y senadoras que estuvieron en aquel momento conmigo y sobre todo a mi pueblo, la agonía que en ese momento sufrían. Renuncié con el firme convencimiento que una vez andado ese arduo camino, el proceso y nuestras instituciones de justicia me reivindicarían y me darían la razón, no tan solo a mí, sino a todos los que me habían apoyado en aquel momento. De corazón perdono a los que se equivocaron de buena fe y también perdono a los que me hicieron daño, a los que trataron de mancillar mi nombre, pero más aún perdono a los que hirieron a mi señora madre. Quiero hablarle a la mujer más sabia y fuerte que he conocido, a la dama de hierro, a la que es la reencarnación viviente de la tolerancia y la firmeza. Quiero hablarle a mi señora madre. Mami, hoy te tengo aquí a mi lado y ante todo Puerto Rico te agradezco la resistencia, el apoyo y el amor incondicional que me brindaste hasta en mis momentos más oscuros. Te agradezco el que no te hayas dado por vencida, te agradezco el que esté aquí conmigo, te agradezco tus oraciones y lamento el haberte hecho desvelar por tantas noches. Hoy más que nadie, tú te mereces esto. Te prometí que nos levantaríamos y hoy por ti estoy aquí. Vieja, el sufrimiento del pasado se convierte en las bendiciones del presente y del futuro. Por su parte, Willem Villafaña agradeció a su familia y recordó los duros momentos que pasó al renunciar como secretario de la Gobernación. Y hace 16 meses atrás me tocó a mí renunciar al gobierno que me tocó forjar desde la Secretaría de la Gobernación. Y sí, en aquel momento sufrí mucho, pero sabía que era lo mejor para Puerto Rico ceder en ese momento que otra persona llevara a esa criatura a feliz destino. Luego de eso, mi familia, a quienes atesoro, amo y llevo en lo más profundo de mi ser y mi alma, me pidieron que no regresara. Los escuché y creo que en ese momento hice lo correcto por ellos. Porque no era justo lo que ellos estaban sufriendo. Luego de ese momento, lamenté todo lo que transcurrió y llevó a la conclusión el pasado verano de una gobernación, por la cual trabajé muchísimo. Y el llamado de aquellas personas que han confiado en mí, que tienen fe en que Dios toca a los seres humanos y tiene propósitos con todos nosotros. Y de alguna manera, tras consultarlo con ellos, dije en esta ocasión, le tengo que decir sí a nuestro pueblo. ¡Gracias!